En notas anteriores te mostramos información sobre misteriosos avistamientos de luces en distintas ciudades como Nueva York y un extraño fenómeno en el distrito de Kalinskij, donde hasta se llegó a pensar que la Matrix había colapsado. Un canal de YouTube llamado Securteam10 subió un vídeo que muestra un misterioso pilar de luz que cae del cielo. Tyler Glockner, el usuario responsable del contenido, explicó que esto ocurrió en una zona de Edmonton, Canadá. Según Glockner, el origen del pilar de luz estaba en el cielo, además, como se puede apreciar desde el suelo, permanece estático todo el tiempo. Los especialistas del tema afirmaron que el pilar de luz es una prueba de que existen civilizaciones extraterrestres que nos vigilan desde hace mucho tiempo, interviniendo en momentos históricos importantes para contribuir en nuestra evolución. Otras pruebas de estas intervenciones alienígenas en la humanidad serían las pirámides y demás construcciones gigantes que producen ciertas dudas acerca de sus construcciones. Asimismo, hay investigadores que afirman que estas columnas luminosas son pruebas secretas con armas de energía dirigida como el proyecto CEUS, del cual hablamos en notas anteriores. Inclusive se culpa esta teoría como el origen de los incendios en California. Sin embargo, la explicación científica sugiere que estos pilares de luz se forman en temperaturas de congelación cuando los cristales de hielo hexagonales crean un tipo de espejo gigante que puede reflejar las luces de la ciudad y el automóvil. Parece que la naturaleza no se cansa de trolearnos continuamente, pues sus fenómenos son dignas representaciones de escenas de películas de ciencia ficción. ¿Cuál teoría te convence más? Te dejamos el video, con información de la neta noticias, el mundo esotérico y paranormal y YouTube. Fotografía especial, video, YouTube, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.